Nunca te he hecho esta pregunta. ¿Extrañas a tu papá? Qué bonita pregunta, baby. No, que estoy muy emocionado. Tengo mucha alegría, tengo mucha ilusión, porque desde hace tiempo queríamos tener esta conversación. Hemos tenido ambos el proyecto de tener nuestro propio show. Y la semana pasada estábamos justo hablando y yo le puse, pues hicimos un plan de cómo íbamos a arrancar el show. Pero anoche estaba yo ansioso, eran las 9 de la noche, y ella con Genaro atrás y toda la familia. Y yo la llamé y le digo, baby, estoy ilusionado, nervioso, ansioso, qué emoción tengo. Y entonces, ¿qué fue lo que me diste tú? ¡Ay! Que fue, por cierto, la segunda llamada, porque me llamó desde temprano y luego yo dije, esto tiene que ser muy importante. Es que me emputa que me ignores. Me enoja cuando me ignores y me dejes decline. No, no, no. Lo que te molesta es no ser escuchado en el momento que tú quieras ser escuchado. Pero bueno, te dije que nada, que tú eres muy inteligente, que eres muy divertido y que era una conversación entre amigos y que no había nada que temer, que te relajaras y que fluyeras, porque estabas un poquito intenso. Bueno, aquí se puede hablar de todo. Baby, hablando de intenso, esa fue la primera vez que nosotros nos peleamos, estábamos haciendo el show. ¿Tú te acuerdas de esa vez? ¡Ay! ¡Cómo olvidó algo! ¿Por qué fue? Por algo en el trabajo. ¡Ay! ¡Por Larry Hernández! ¡Sí! Por Larry Hernández, por un tiz. Los tiz son como los avances, lo que te dice, lo que viene a continuación en un programa de televisión y Alejandro y yo nos conocemos de Despierta América, de este show de Trabajar Juntos, y yo me le robé un tiz sin querer, porque a veces en televisión uno se pone nervioso, entonces yo empecé como que... Me quitó mi línea, pues me robó mi línea. Y Larry Hernández, estaba pasando algo con él y yo lo dije, pero yo por alguna razón pensé que me tocaba a mí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué momento! ¡Cómo se enojó! ¡Esa es la segunda vez que me robó un tiz! ¡Así que...! Y yo, pero baby, ¿yo? ¡Sí! ¡Voy a hablar con él! Te fuiste a quejar y todo. Sí, y luego yo, ¡ay, pero él se quejó! ¡Con Mali! ¡Con Mali! Y yo, que se quejó y me dolió. Y luego me dijiste, luego me dijiste, bueno, tienes que entender que en la amistad es una cosa muy diferente del trabajo, o después lo arregló y todo, pero sí, hasta ese tipo de cositas te enojan porque eres muy, como empresario al fin, muy detallista, muy perfeccionista, y bueno, yo te amo en todo tu ser. Todos los colores. Todos tus colores, no te preocupes. Pero sabes que tiene que ver mucho con el tema que quería hablar el día de hoy, que era sobre las creencias. Y pues cuando yo estaba creciendo, mi papá y mi mamá eran muy estrictos conmigo, con la responsabilidad, con tener que hacer la tarea a tiempo, con llegar 15 minutos antes de todo. Y mi papá siempre me decía, para todo tienes que tener la actitud de gobernador, tú tienes que tener la actitud de un político, tú no te puedes hacer tatuaje. Y me fueron enseñando, moldeando, no sé, si pavieron Panamá, pues que había que tener una estructura y una perfección. De hecho, hablando con el equipo hace ratito, yo decía, yo tengo que fluir y yo tengo que quitarme un poco esa estructura que a mí, pues, desde chiquito, pues me han criado. Y obviamente uno, imagínate, dicen los expertos que de los cero a los siete años es cuando uno se moldea la personalidad. Y a mí me moldearon muy cuadriculado y muy estricto. Y eso, pues, paga la consecuencia a mis amigos. Bueno, pero sí, igual tiene muchas ventajas con eso. No todo fue perdido. No todo estuvo perdido, Alejandro. ¿Qué creencias tú tuviste o has tenido que cambiar o que batallar que te, pues, de chiquito te moldearon la vida? Bueno, yo creo que esas creencias limitantes que uno tiene, las tiene que trabajar constantemente. Y, bueno, uno como que las mejora y aprende a manejarlas, pero es un trabajo de toda la vida. Y tú lo sabes porque, al igual que yo, somos como gente que siempre estamos tratando de evolucionar y de mejorar. El primer paso sí es como reconocerlas, porque una vez tú las reconoces, ya sabes cómo, pues, por lo menos, es como una luz al final del camino donde sabes, bueno, esto es lo que tengo que arreglar. Al menos lo sabes. Hay gente que, lamentablemente, continúa como toda la vida sin ni siquiera ver esa luz, sin ni siquiera entender de dónde vienen, de cuál es la razón de todas las cosas que le pasan. Entonces, yo diría que mi creencia limitante, de acuerdo a todo lo que yo viví, a mis circunstancias, mucha gente conoce mi historia, yo que sí con un padrastro alcohólico, yo vengo de la pobreza, de un pueblo de República Dominicana, con una mamá que me enseñó la fe, que me trató siempre con amor, pero que mi casa era un desastre, era todo un caos, y que por protegerme, pues muchas veces utilizaban un lenguaje en el ambiente y las circunstancias que yo crecí, que creo que me hicieron a mí hacerme como acuerdos y desarrollar ese tipo de creencias. Y yo diría que la mía ha de ser como no soy suficiente o no me lo merezco, o eso no es para niñas como yo. Esa sería la inicial, eso no es para una niña como yo, porque es una creencia que viene... ¿Pero como qué? O sea, ¿tú tenías 5 o 6 años? Cualquier cosa, cualquier cosa, por ejemplo, en cualquier punto que yo me encuentre de mi vida, ese pensamiento llega, pero ya yo lo sé, ya yo lo entiendo y yo sé manejarlo, pero eso viene de cosas que yo quería de niña, desde una relación con un muchacho que era de una diferente clase social a la mía, de yo escuchar, eso no es para niñas como tú. Entonces yo empecé a entender, pero ¿cómo son las niñas como yo? ¿Qué tengo yo que una persona como él no se puede fijar en mí? Por eso uno es tan pequeño, uno está tan chiquito... Que absorbe todo. Que tú simplemente como que, bueno, si te lo dice, digamos, tu papá o te lo dice, digamos, tu mamá, lo que tú acabas de decir, pues para ti es como ley y tú haces esos acuerdos. Es verdad, eso no es para niñas como yo. Entonces, ¿cuáles son las cosas a las que puede acceder una niña como yo? Entonces, esa ha sido, yo diría, como mi creencia, con la que he tenido que aprender a batallar. Es que eso no es para... No, es que eso no es para niñas como tú. Y eso, muchas veces, ayer me lo hablabas y lo preguntabas y decía, bueno, pero te dejo a ti que haga la pregunta. Que me hablabas de... Te quería siempre preguntar de cómo una persona que tiene, digamos, esa creencia puede llegar a donde ha llegado en la vida. Espero estés disfrutando de esta conversación tanto como yo y te tengo una recomendación. Si te cuesta beber agua durante el día, tenemos el aloe vera de Yes You Can, 100% sábila orgánica y natural, no tiene azúcar añadida, es gluten free y te ayuda a mantenerte lleno por más tiempo. Tiene efecto diurético, además sabe delicioso porque es saborcito a flor de Jamaica, durazno, mango y piña. Normalmente me ayuda a tomar más y más agua durante el día. 100% natural y si quieres más información puedes visitar yesyoucan.com para que obtengas el aloe vera o cualquier otro producto. Si se puede, Yes You Can. Porque yo siempre he tenido esa pregunta con Francisca. Nos conocemos de Despierta América y ahorita le echamos un cuento a la gente desde el primer día, pero desde el momento que llegamos tuvimos un momento de conexión muy grande y siempre he tratado de ser defensor con la gente que amo y en el momento que ella llegó pues salí como un león a defenderla, la agarré por la mano y le dije recuerda que tu corazón manda y no dejes que nada ni nadie apague la luz que tienes en ese corazón y nos vimos a los ojos ese día. Pero siempre me ha impactado que una persona que vivió en las circunstancias que ella tenía de pobreza quizás falta de conocimientos de herramientas de estudio falta de dinero falta de tantas cosas falta de un papá falta de tu figura paterna pueda desarrollar la personalidad el éxito y la capacidad de manejar las emociones que tú tienes en el momento que tú llegaste a Despierta América tú me empezaste a enseñar un montón de cosas y lo hablábamos ahorita yo siempre he tenido un temperamento muy fuerte muy decidido yo voy a lo que quiero y una de las primeras cosas que Francisca también me enseñó fue baby las cosas se piden de otra manera baby baja el tono baby por qué me vas a decir quiero tal cosa porque uno le dice oye será que por ahí tienes un poquito de tal cosa y yo en ese momento cuando tú me enseñabas todas esas lecciones yo decía oye pero es que ya va como una chica que viene de las circunstancias que Francisca me ha contado que viene de dónde saca a alguien esas herramientas estoy seguro que hay alguien que nos está viendo ahorita que de pronto viene de una situación económica precaria que no tiene los estudios que no tiene el dinero que no habla inglés que no habla español que es muy bajita que es muy gordita que es muy feita que es muy morenita que es muy blanquita que tiene pelo malo que tiene pelo lacio cualquier vaina ¿no? ¿cómo hace esa persona que está del otro lado para poder eliminar esas creencias y obtener un por ciento de lo que tú has obtenido? yo lo que verdaderamente creo baby es que hay algo más poderoso que todas las creencias limitantes y toda no sé falta de amor propio que es el propósito es encontrar y tener un propósito porque yo creo que eso era lo que a mí me movía y me hacía escaparme a mi propio mundo y crear una realidad en mi cabeza que yo sentía que tal vez no podía tener en el mundo real pero todo ese trabajo mental que hizo se terminó manifestando años después pero yo tenía un propósito independientemente de lo que sea que yo viviera yo sabía que yo quería evolucionar yo sabía que quería crecer yo sabía que quería seguridad para mí para mi familia y yo me enfoqué simplemente en eso entonces como que de ahí sacaba siempre la fuerza eso lo unía a la fe y seguía adelante como haciéndome la loca ciega muda con todo el ruido a mi alrededor y eso es lo que me permitió me permitió sobresalir por eso te digo yo descubrí que esa era mi creencia limitante porque hay momentos importantes digamos en la vida oportunidades que me han venido después te voy a hablar como de presentar un premio a lo mejor baby el primer pensamiento que llega es el de no pero es que porque tú estás aquí tú no las niñas como tú no se supone que hacen ese tipo de cosas pero ya o sea ya yo aprendo a reconocer ese ruido y esa voz la callo callo diciéndole es como es como una cosa de locos porque evolucionar y crecer te lleva a hacer cosas que para mucha gente puede ser como locura pero a mí me ha pasado que me he sentado en mi carro a ver a mi niña interior por ejemplo y a decirle ok Francisca de verdad esto lo digo lo hago en serio ok Francisca trato de verla trato de ver la edad te lo juro y le digo ya no ya no ya no vivimos ahí en el pasado ahora estamos en un presente diferente ya mi mamá está a cargo ahora estoy yo a cargo es una realidad diferente y tienes que confiar y escarmar a esa niña y bueno enfocarme en lo que tengo que hacer entonces ese ejercicio de verdad a mí me ha funcionado mucho es como ver cuando dudo cuando tengo miedo es como ver quién es que me está hablando de dónde es que viene esto y es sacarla de mí y tratar de entenderla y calmar eso y poder seguir porque si no pues uno se termina saboteando cosas yo me he saboteado cosas y precisamente por estudiar es lo más fuerte que has saboteado o que has de pronto echado a un lado por esa creo bueno baby por ejemplo yo tuve una oportunidad una vez en televisión y obviamente esto pasa detrás y nadie lo sabe pero fue un punto de crecimiento para mí bueno tú no sé si sabes el cuento completo pero tú me decías prepárate es una gran oportunidad busco un stylist pon todo a tiempo enfócate este es tu momento y dentro de mí yo iba a mi casa enfocada en esa creencia y como no y me dormía tarde estaba cansada y todo como para último momento esas son maneras de sabotearme que venían de esa creencia de que yo no me merezco estar en un lugar así y porque me pasó eso es que yo lo entendí o sea ¿qué me pasó? que ese momento que debió ser como tan especial para mí tan vivírmelo lleno a todo corazón posible baby ni siquiera estuve presente y luego tuve que esperar aproximadamente unos dos años más para que se me pudiera volver a dar la oportunidad y eso tuve la suerte de que se me dio la oportunidad otra vez porque muchas veces las oportunidades a cierto nivel ya no nos regresan eso y también con mi propio esposo yo casi saboteo mi relación porque yo entendía o sea tuve a mi esposo y yo entendía que él es exactamente el tipo que a mí me dijeron o que yo entendí que no estaba con chicas como yo entonces empezando la relación de verdad me puse como un poquito tóxica un poquito tóxica sí todas en algún momento hemos sido tóxicas ¿qué te dije yo en ese momento? eso mismo bueno tú sabes tú me dijiste ¿no será que te estás saboteando? tú en realidad fuiste que trajiste esa palabra a mí y yo oye tiene que ser porque el tipo no puede ser más perfecto vivo en paz no me preocupo por nada no vivo como con eso de que si está hablando con una chica o con otra que de donde yo venía del mundo donde yo venía bueno eso es como que muy normal muy común el vivir con ese desasosiego y en los celos y la cosa eso para muchas personas es definición de amor y para mí en un momento lo era pero a este hombre le digo que voy a salir y no me cela pero son las 12 no me llama pero y que no me quiere que intensa oh tiene una intensa también toda adentro claro la tenía pero con el tiempo también he ido sanando sanando eso y entender a la niña que le dijeron que no ese tipo ese niño ese niño no es para niñas como tú entenderlo o de que las relaciones tienen que ser en problema tiene que haber grito tiene que haber pelea para que funcione claro porque yo crecí de igual forma yo crecí así yo vi una relación no sé si podría llamarle relación era un tipo de desastre ese fue mi modelo a seguir que veías tú a esta edad por ejemplo aquí vemos una Francisca ay dios mío mirame el moño y la caja bueno baby eso mismo que te digo que vivía ella que vivía ella ay dios mío que vivía ella como te digo vivía pues en un caos tengo mucho cuidado para decir la palabra porque dentro del caos mi mamá siempre ella siempre trató a su manera de de revestir el problema de de darnos amor pero muchas cosas se le escapaban de las manos pero ella vivió bueno gritos vivió el tener que salir de su casa corriendo en la madrugada porque una persona borracha quería hacerle daño a ella a su mamá y a su hermano muy poca paz y luego fui creciendo y viendo que las relaciones para mí eran eso era de que tenía que celarte tenían que revisarte el teléfono tenían que decirte no tú no puedes salir o sea y cuando yo me encuentro con Francesco que es como que viene de una familia sana de unos papás que tienen 40 años juntos de 5 hermanos estables y él no entendía ese concepto de amor que tóxico no lo comprendía y yo pude haberlo perdido porque en realidad él obviamente él notó mi intensidad pero él lo manejó diferente él me dijo él me hizo una pregunta y ahí se me despertó la mente él me dijo tú sabes tú eres consciente que la gente se junta para estar feliz y en paz ¿no? y yo wow ay no estamos felices y en paz como que baby wow tú sabes que la gente está junto para estar feliz para ser feliz y en paz o sea es verdad ¿cuál es el punto de estar en una relación donde no puedes dormir tranquilo? donde tienes que tener seguro de tu teléfono donde tienes que llorar donde hay un drama todo el tiempo no hay sentido la gente se junta con alguien que te dé paz que te dé felicidad eso no significa que en el camino baby habrán problemas que tienen que resolverse y toda la cosa pero se resuelven desde ahí desde el amor desde la paz que te brinde esa persona y ahí me cambió absolutamente todo y yo dije bueno esto es una nueva manera de amar déjame abrirme y ver como era y yo soy una mujer que duerme en paz que duerme tranquila que los celos están si son necesarios no pero no no como antes no a un nivel como antes sino que confío en la persona que tengo amo a la persona que tengo sé que me ama y confío y punto y fluyo y en este proceso de sanación vuelve esa Francisca saboteadora a querer sacar la bandera y tú como en la cama sí claro diciéndole lo que te dije es simplemente hablándole como si fuera una persona que como te tengo a ti y digo sé que sufriste sé de donde vienes pero no ya no ya no es así ya no es tu realidad y estamos trabajando para una realidad nueva porque te lo dije mi propósito mi propósito lo tengo bien claro es evolucionar es servir y es ser libre ser libre de todo pero por ejemplo una preguntita que a mí me da es cuando tú escuchabas esos gritos y esas peleas y ese miedo que seguro sentías a los 7 o 8 años y te mentías en tu cuarto ¿qué pensabas? ¿en qué te refugiabas para para poder levantarte al día siguiente y tener una ilusión y no quedarse ahí porque hemos visto muchas historias de personas que ven esa realidad y toman otro camino o sea tienen tienen otro camino tú literalmente tenías las dos opciones enfrente tú una vez me dijiste algo en Nueva York los días antes de Belleza Latina tú estabas trabajando y me dijiste baby en ese momento yo vi dos caminos y yo escogí el de pues Belleza Latina y el de hacer una audición y no escogí el otro camino ¿qué te hace a ti escuchar una voz en vez de la otra cuando todas las predicciones serían para que fueras por el mal camino para que realmente pues puedas buscar refugio en relaciones que no son sanas de repente en el alcohol en las drogas en los vicios en el ocio ¿no? ¿qué hace una persona cambiar? o sea tú tú decías o has dicho en entrevistas no es que yo me he sentido fea y sin embargo tú ganaste el certamen de nuestra belleza latina claro pero sin embargo yo fui allí no a ganar y yo no fui por la corona esa no era mi motivación por eso te digo a mí lo que siempre me ha llevado lejos es tener muy claro mi propósito y mi propósito era yo quería un trabajo en la televisión y quería el dinero que estaba dando Univision o sea yo estaba clara yo decía yo no voy a ganar yo no yo no me considero una reina de belleza según los estereotipos de belleza yo no encajo para ganarme una corona I'm ok with that estoy bien con eso pero yo sé que voy a dar tanto y que tengo un talento que un trabajo voy a conseguir o voy a conseguir dinero y voy a seguir mi camino mi plan era me voy a ir a México y voy a ser actriz o sea yo tenía mi plan y yo tenía mi propósito lo que pasa es que en la competencia caramba yo di tanto y de verdad di tanto es que era 10 de 10 en todo lo que hacía porque di todo de mí que yo me terminé enamorando y ahí volvió mi cuestionamiento y yo dije pero porque si yo estoy dando todo porque si estoy entregando mi alma y todo es 10 porque yo no me la merezco la corona porque no la corona ¿en qué momento te cayó el 20 y dijiste hoy aquí tengo una posibilidad de pronto nunca pensé en la posibilidad si te fijas en el video del final cuando yo gano yo nunca me imaginé que iba a ganar yo al contrario la noche anterior yo estaba enojada por eso que te dije con Dios y yo lo estaba peleando mi relación con Dios es así yo le estaba diciendo ¿por qué yo no me lo puedo ganar? ¿por qué? o sea ¿quién dice que yo soy fea para estar aquí? ¿por qué no me puedo yo ganar? ¿qué tengo yo de malo? ¿qué no me puedo ganar esta corona? y yo me acuerdo que lloré esa noche tanto convencida de que yo no iba a ganar ya me había ganado 20 mil dólares en el reto ya yo tenía en mi mente mi ticket comprado para irme a México estudiar en el CEA porque ni la beca me iba a ganar o sea yo estaba así como ya con todo ese plan y yo lo que sentí fue después de llorar y desahogarme de esa manera fue una paz una paz interior y al otro día el sol brillaba todo era como perfecto divino y yo me sentía tranquila porque ya me había desahogado con Dios que es siempre el mayor amigo y el mayor aliado que tengo y fui a la competencia y todavía si te fijas en el video yo le estoy diciendo a Natalia Casco que es a quien tengo de la mano de Honduras diciéndole pórtate bien aprovecha esta oportunidad sácale provecho todas aquí queremos una oportunidad como esta y me ves cuando estoy después gracias Diosito me trajiste hasta aquí yo no pensaba que iba a llegar hasta aquí según yo me iba en la cuarta semana me has traído muy lejos gracias gracias yo sé que de aquí van a venir muchas cosas buenas y de repente dicen mi nombre y me gano la corona que yo nunca pensé que me iba a ganar o sea belleza latina era para mí como un atajo a todos mis sueños pero nunca nunca era como que ser reina fue como extra lo que Dios me dio y fue mi prueba y mi confirmación de que cuando uno verdaderamente trabaja con integridad con tu corazón con honestidad por lo que tú quieres Dios te responde y te responde dándote cosas más grandes de la que tú siempre te imaginaste o de la que tú siempre soñaste pero por eso es muy interesante la pregunta que me haces porque creo que el propósito es lo que puede combatir con todo tú tienes propósito y ya lo demás lo vas arreglando en el camino en mi búsqueda de amor propio en mi búsqueda de cambiar mis creencias limitantes ¿por qué? porque yo no se las quiero pasar a llenar yo no se las quiero pasar a este nuevo bebé yo quiero que ellos sean seres libres y que a mí me ha costado un poquito más a ellos les va a costar pero que tengan que lidiar con otras cosas que por lo menos no tengan que sentar tanto en secciones psicológicas al niño interior que sea un poquito más fácil porque si se me quejan después del trabajo que yo estoy haciendo y me sale no mamá que mi niño interior esté herido le digo mira muchacho ¿cómo así? si yo he trabajado tanto para que ese niño interior esté perfecto pero eso es algo que nosotros hemos conversado varias veces porque pues hace poco te cortaste el cabello y hablabas un poco de lo que significaba eso en tu vida y yo te decía oye baby pero esa niña tuya interior necesita un montón de trabajo la niña interior el niño interior de todo el mundo todos de nosotros necesitan mucho trabajo porque es como yo voy a hablar de mi caso personal es como una cebolla ¿verdad? yo pelo a ese niño interior y digo ay bueno ahora se siente mejor y cuando empiezo realmente a conocer esa parte de mí y las heridas que hay ahí es como cuando cuando vas y te bronceas mucho que te tocan entonces ya empiezas a dolerte otras partes y empiezas a sanar esa otra capa y vas así hace poco pues hiciste una liberación contigo y liberaste a tu niña interior nuevamente con su moñito verla su moñito amarraíto siempre con vaselina para que no se le ponga loco ¿pudiste sanar en ese momento? ¿qué quería sanar a esa niña con el cabello y qué representa para ti ese momento? baby ese momento fue un regalo tal cual como lo dije en el momento que lo hice a mi niña interior de que ella no necesitaba adornarse cambiar quien ella era para ser aceptada pero para yo llegar a ese punto baby ya yo había hecho un trabajo de medio sanación porque lo que ha venido después de eso pues si yo no hubiera estado preparada ya yo me hubiera hecho la queratina al yo hice eso en hace unos meses ya me hubiera hecho la queratina al mejo a las semanas de de haber hecho lo que hice de cortarme el cabello de la manera que me lo hizo ¿qué ha venido después de allí? baby porque pues en realidad si todo el mundo habla de que está muy abierto mentalmente y de que sí que la inclusión y la aceptación pero la realidad es mentira todavía los ojos no como que medio no se adaptan la gente te ve pero como que no lo entiende y no es ni siquiera que ellos quieren rechazarlo es que está en su sistema conceptos eso es que es tan importante como la representación ahora te lo digo de verdad honestamente yo estoy feliz de haber recibido el apoyo y tanta gente tantas niñas tantas madres agradecidas con eso porque recibí mensajes de mamás diciendo gracias tú no sabes la pelea que yo tengo con mi niña todo lo que sufre porque ella quiere tener el pelo quiere estirarse el cabello porque no se siente bonita con sus risos la cantidad de de mujeres diciéndome oh my god qué bueno que hiciste esto porque liberándote tú me has liberado a mí o sea ese nunca es maravilloso que ha pasado pero yo lo hice para mi niña interior como que mira mira en el punto de tu vida donde estás y ven para que veas cómo tú puedes seguir adelante sin sentir que tienes que hacerte cosas para agradar para ser aceptada por los demás entonces terminó siendo todo como que un movimiento y terminé como siendo parte de una comunidad tan bonita y una comunidad también muy sentida que sí es verdad que se abre más la puerta y todo baby pero en verdad yo me doy cuenta con las miradas de la gente y te digo de verdad no es que quieren rechazarlo es que está en su sistema como que todavía cuesta un poquito ver el afrito o la cosa o sea a veces yo tengo mi pelo así definido y mi afrito me dice vete a peinar y yo como pero yo estoy peinada como que me vayas a peinar vete a peinar y yo pero yo estoy peinada yo me acabo de peinar ya pasé una hora haciéndome rolito por rolito para que ese pelo se vea así ¿sabes baby? son como que es como tienes que esto es una manera de fortalecer increíblemente también mi autoestima porque entro a los sitios like mírame esta soy yo y baby me siento bien y no he pasado un día de la vida de que yo te pueda decir que me he arrepentido de lo que yo hice me siento libre me siento como que si finalmente estoy mirando al espejo la Francisca que Dios trajo al mundo como que esa fue la Francisca que yo mandé al mundo esa eres tú ¿por qué ocultarla y por qué esconderla? no baby ahora yo no estoy creando un movimiento en contralizado ni vamos a cerrar los salones ni que se acaben los blowers oye como buena dominicana no puede ser el salón no exacto yo no estoy en contra de eso yo no estoy pensando prender goma y decir no me voy de aquí hasta que tú sabes todo el mundo con cabello rizo es que me da mucha risa porque la gente me dice ahora entonces si por ejemplo si me hago una cola entonces ya estoy en contra de los rizos si entonces si me hago un peinado si me hago unas trenzas y no que ella quería lucir su cabello natural no tiene que ver con eso no tiene que ver con eso se trata de un proceso de aceptación de tú hacerte cosas porque tú te las quieres hacer no porque tú sientes que tienes que hacértelas para ser aceptado esas son dos cosas muy diferentes y yo creo que conociéndote y pues sintiéndote y hablando contigo siempre también me doy cuenta de que muchas de las cosas que tú has hecho no solamente empoderarte el cabello pero cuando tú estuviste embarazada también una revolución porque si te engordaste mucho y tú también saliste a defender tu propio concepto claro o sea tú nunca has sido como como en contra de nada tú siempre has estado a favor de eso que tú quieres sentir tú claro sin embargo has creado un movimiento y has creado una comunidad y has creado una relación con la gente que la gente ve en ti esa heroína que me representa es algo consciente que tú creaste porque yo siempre le he dicho a Francisca y de pronto esto lo vamos a ver unos años después y se lo dije el día de su boda que ella para mí es la opera latina oh my god se lo he dicho un montón de momentos y siempre le digo yo estoy esperando tu show yo quiero continuar inspirándome y motivándome contigo es algo consciente que parte del propósito que tú decías desde niña era eso o es algo que ha poco a poco ido moldeándose de acuerdo a tu carrera baby algo que se ha ido moldeando en mi carrera de hecho ir a conferencias hacer cosas así es la vida llevándome por ese camino de verdad yo las veces que he hecho un video o que he hecho algo ha venido desde mi corazón nunca estoy pensando como te digo en en ganar a nadie ni en hacerme viral y nada yo hablo desde mi corazón y desde mis experiencias y la gente agradece cuando alguien es genuino y cuando alguien por fin tiene una voz porque dice lo que ellos quieren decir pero que no se atreven a decirlo entonces yo creo que me manejo siempre con mucho cuidado respeto a todo el mundo pero si hay cosas como que me calan que me hieren o que y que están conectadas a mi camino a mi proceso de evolución que desde niña como te digo he querido crecer evolucionar cambiar o he identificado esto no me gusta de mí no me gusta sentir esto no me gusta sentirme así como lo trabajo yo me hago ese tipo de preguntas baby yo lo hago y lo digo por eso pasó con mi embarazo que fue otro movimiento que fue un asunto viral totalmente inesperado y ha pasado con mi cabello yo no me siento en mi casa no tengo un equipo planificando y ahora con qué nos hacemos virales nada de eso no yo no lo iba a contratar no no se lo diera a nadie verdad pero no simplemente hablo desde mi corazón hablo de caray yo digo cuántas mujeres se tienen que estar sintiendo como yo cómo una gente se atreve a decirle a una mujer embarazada que está gorda cuando uno está creando una vida o sea y si ya me estaba haciendo por ejemplo refiriéndome a ese caso me estaba haciendo mucho daño baby estaba angustiada ansiosa yo dije era como un paro ya pero también por la salud y seguridad de mi bebé déjenme tranquila además la 65 libras me la quité yo de encima nadie me ayudó bueno yes you can yes you can pero o sea las consecuencias igual van a ser mía porque cuál es tu problema me entiendes entonces eso ha sido secreto clave yo hablo desde mi corazón hablo desde mi corazón y quien quiera ser parte de cualquier movimiento que se arme bueno bienvenido sea y yo feliz de poder servir y de poder ser una lucecita en el camino de alguien qué cosa le vas a enseñar ahorita a a Genaro y a tu otro bebé qué guay qué cosas no le enseño por ejemplo como te digo yo yo qué cosas que tú pasaste no quisieras que ellos pasaran o que ellos vieran eso como el desorden familiar me gustaría que mis hijos creciera más como dentro de una estructura como entendiendo que que hay un papá que hay una mamá que hay un orden que como que tú sabes que su casa más allá de ser como un lugar para irse y correr sea un lugar donde ellos siempre quieran regresar o sea mis sueños cuando mis bebés tengan 40 años siempre digan me quiero ir a casa de mami quiero estar con ella porque ese es home ese es mi corazón ahí está mi lugar si tienen un problema saben que pueden ir ahí pueden regresar porque yo o sea yo solo sabía que podía regresar tal vez con mi mamá pero nunca quería regresar a a la casa al lugar porque nunca fue como que un lugar seguro entonces eso para mí es muy importante que mis hijos siempre encuentren su casa su hogar donde van a tener esa seguridad que sintieron cuando estaban así siempre en mis brazos otra cosa que yo trabajo mucho con Gennaro yo le doy como mantras o le doy frasecitas una de ellas es Gennaro la paciencia es y él termina una virtud de grandes le digo la paciencia es una virtud de grandes y él no sé por qué dice uy trata de levantar cosas uy no puedo dice y le digo Gennaro siempre se puede si yo le doy pequeñas como frasecitas como tú dijiste desde esa edad hasta los 7 años es muy determinante todo lo que ellos aprenden todo lo que ven yo le doy frasecitas a mi hijo siempre para empoderarlo y como para reforzar y para que su niño interior bueno salga con otros problemas que yo tenga que descifrar pero por lo que yo viví él con Diosito delante no va a tener que vivirlo que belleza esa conversación me confirma por qué por qué nos escogimos y el espejo que ha sido en muchas de las situaciones para mí yo me acuerdo ese primer día hablábamos de de cómo nos desahogábamos como niños y ambos leíamos y viajábamos a través de los libros los libros nos salvaron la vida y creo que es algo 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 muy bonito que que a mí me da mucha curiosidad de Francis que yo le decía pero de dónde tú conoces tanto de dónde tienes tanto no sé parecía una abuelita que estaba hablando con este conocimiento una viejita una viejita y ella me decía baby es que en los momentos de desasosiego y de tristeza me escapaba así en libros en mis sueños en el techo de mi casa si baby era la manera por eso fue lo que dije al principio que yo me la pasaba tanto como como escapando de esa realidad yo creaba como este mundo alterno que se terminó convirtiendo en realidad y ahí es donde conozco el hecho de manifestar tus sueños de es verdad que todo lo que pasa por tu mente como que pasa por tu vida todas esas cosas como que yo no tenía claro el concepto a esa edad pero yo empecé a ponerlas en prácticas por escapar de una realidad que yo no quería estar y que yo no quería ser parte y de verdad tú lo sabes todas las cosas que yo pedí a Dios desde ese techo de mi casa todo lo que yo manifesté pedí tratando de escapar de allí yo puedo decir en el nombre de Dios que lo tengo todo baby y eso es es por el poder de la manifestación es por el poder tratar de enfocarte siempre en algo positivo es tratar de pelearle a todo lo negativo es más esto es un truco cuando sientas que algo negativo llega a tu cabeza pelearlo de esa manera tratarlo de sacar poniendo algo positivo y no seguir alimentando ese sentimiento y ese pensamiento negativo yo creo que eso ayuda mucho independientemente de que sepas cuál es tu creencia limitante o que sepas qué tan dañado está tu niño interior creo que un ejercicio fácil que se puede hacer es ese cada vez que te llega uno sabe porque el pensamiento negativo te hace sentir tú te sientes mal tú te sientes apagado tú te sientes diferente empezar a poner uno algo positivo y cómo pero qué positivo que digo si dices no sé nunca voy a salir de esa situación de mi vida todo mi mundo está de cabeza bueno en este momento esta es mi realidad pero en unos años va a ser diferente como ir cambiando todas esas cositas que se terminan convirtiendo en una realidad todas las veces que de pronto te ha tocado lograr cosas grandes bueno no solamente nuestra belleza latina conducir despierta américa premios radio tantas cosas que han estado frente de ti en algún momento has sentido miedo y cómo cómo haces pues desaparecer ese miedo para poder lograr todas las cosas que has logrado todo el tiempo he sentido miedo y si todas las decisiones importantes en mi vida le he tomado a pesar de sentir miedo y cómo se vence el miedo yo creo que es enfrentándolo lo hemos tenido esta conversación muchísimas veces es como que cuando tienes miedo debes entender como que muchas veces esa es la señal de que sí debes hacer las cosas y como que si algo me da mucho terror mucho terror yo me digo no es tan grande como parece dale y así hago las cosas a pesar del miedo y no permitir que te detenga eso es todo porque si no baby uno no hace absolutamente nada en la vida y y yo he aprendido así a decirle el miedo bueno agárrame la mano lindo porque vamos yo no voy a quedar aquí parada tengo miedo pero bueno que pase yo tenía un que no sabía yo que era un mantra esas palabras sofisticadas uno las aprende ya cuando está en Estados Unidos y otro nivel yo no por ejemplo mi frase una frase que yo decía era mami siempre me decía y tú verdad que vas a hacer eso tú estás loca yo le decía ay mami los líos se resuelven armándose entonces ella me decía está bien está bien entonces échale con antibalas que nada la penetre y que nada le hace nada vaya pero no era que yo yo no tenía yo no tenía miedo yo siempre he tenido miedo pero he sabido y he aprendido a caminar con el miedo de la mano yo lo veo ok ten cuidado pero hazlo hazlo porque es un mundo maravilloso que hay siempre después del miedo y como lo veo en mi cabeza es como en las noches de oscuridad yo te lo he dicho que cuando uno es niño que uno ve como un palito uno ve un monstruo así dibujado en la pared y de repente tu mamá prende la luz y es un palo con una toalla colgando para mí eso es el miedo en nuestra cabeza es como un monstruo que se va a acabar el mundo y cuando tú le prendes la luz te das cuenta que es una cosita así chiquitita y que el mundo no se iba a acabar nada I love you baby gracias I love you more thank you for it's the opportunity de estar conversando contigo te diría esta foto ayer estaba buscando y me tomé esta foto baby ¿tú te acuerdas? baby ¿cómo olvidar? ¿cómo olvidar? yo estaba nerviosa baby yo estaba enamorada de ti ¿de mí? pero de verdad verdadita o sea estaba enamorada de o sea que pudo haber sido el papá de Genaro no muchacho no déjame explicar este amor para que no se malentienda Francesco cuñado I love you no baby sino que tú sabes la admiración yo te seguía a ti desde antes de estar en los medios de comunicación o sea no era ni ni remotamente una posibilidad yo estar en la televisión y yo te seguía por el trabajo que tú venías haciendo con tu compañía con Yes You Can o sea yo quería perder peso prepararme para belleza latina y te veía entonces tú eras como cool como una chaquetica de cuero como tan guapo y de la manera que tú hablabas que o sea como que tuve esa afinidad de lejos contigo y ese es el enamoramiento al que yo me refiero y luego te conozco y wow generalmente la gente mucha gente se decepciona cuando conoce a sus héroes yo te vi yo dije pero es que él es mi alma gemela nosotros somos o sea para estar juntos y la química fue evidente pero obvio ahí estaba súper nerviosa porque bueno estoy en medio de dos grandes y también me hacía mucha ilusión estar en este programa y con una corona una corona que que muchos pensaron o que posiblemente que muchos pensaron que yo no me no me merecía o que no me iba a ganar incluso yo misma dudé de que podía tener en algún momento una corona en mi cabeza y ahí y ahí está el reflejo ese es el reflejo porque en verdad ahora que yo he quitado todo el polvo y he seguido trabajando la niña interior y creciendo evolucionando yo creo que yo siempre he tenido mi corona mi amor siempre totalmente baby yo creo que no se necesita corona para ser reina y tú lo has demostrado ay gracias baby gracias I love you baby love you more gracias y aquí está esto que tú siempre querías en ese momento ¿te acuerdas? me moría por una de estas me moría por una de estas cuando yo conocí a Fran ese día me dice ay yo quiero una bandita en forma de corazón por favor no tengo dinero para comprarla ay baby gracias gracias por la plática siempre es un gusto un placer hablar contigo te adoro y bueno esto es un super exitazo decretado desde ya amén azul que el próximo sea ya con el bebé en mano claro te doy la exclusiva baby tú estabas hablando ahorita de monstruos en algún momento se pareció a algún monstruo a alguien en la vida con mala intención mis monstruos yo lo combato brillando y siguiendo adelante esa es la manera en que yo lo hago es brillar porque eso es lo que más les molesta y si hay una manera para mí que nunca es mi intención pues hacer daño a alguien que me odie por las razones que sea o que no esté de acuerdo conmigo pues es seguir brillando porque eso cuando lo aprendí con el bullying también que me hicieron en redes sociales después de ganar la corona casi me cuesta que vaya y presente una carta de renuncia en Despierta América porque bueno esto yo lo he contado infinidad de veces abiertamente que me dijeron que porque yo no me quitaba la vida y le daba oportunidad a alguien que fuera más bonito que yo de estar ahí eso fue lo más grande que me pasó y yo traté de como que abrir la puerta a ese monstruo y dejé que entrara y traté como de pelearlo pero como que no pude porque fue más fuerte esas palabras fueron más fuertes que cualquier otra cosa que casi de verdad casi me cuestan el trabajo yo casi voy y digo no yo no puedo con eso porque es que yo le hice a esa persona para que me diga por ejemplo algo así entonces refugiarme a mi familia y entender que Dios me trajo tan lejos para que yo por un comentario de una persona tire de la basura toda mi bendición dije jamás en la vida y no le deseo mal porque son gente que de verdad necesitan como pura misericordia hablando del tipo de gente que te ataca directamente por recito porque su vida de verdad debe ser muy triste pero aprendí aprendí eso baby que en la mejor manera si los quiero fastidiar es brillar es brillar es decir pero le lanzó piedras y piedras está loca y mira todavía está más cerca de la luna siga siga haciendo músculo en sus brazos y tirando piedras porque voy a seguir para arriba que belleza hablaba ahorita de tu familia ¿cómo es la relación ahora con Doña Divina? ay mi mamá bueno mi relación con mi mamá siempre ¿no han sanado esa relación? ¿no han hablado de esos momentos de tu vida? siempre hemos tenido una relación buena o sea cercana muy cercana mi mamá para mí es todo y yo sé que yo soy todo para ella pero ella también ha tenido que aprender a lidiar y a sanar muchas cosas imagínate imagínate lo que yo viví mi mamá lo que ha vivido pues no se puede ni comparar y es mi centro y yo adoro a mi mamá pero sí ahora tenemos una relación como que un poquito pues ya no tanto como de la mamá y la hija sino como que somos ya así como dos amigas que se ayudan mutuamente o muchas veces yo soy la mamá ella es la hija y sí es una relación como que muy bonita mi mamá entendió aprendió a lidiar también con esto de la tensión y de la es que no me gusta llamarlo fama porque fama es como que nivel Jennifer López y así que vas a Australia y te conocen pero bueno ok de la fama el tema del dinero como que muchísimas cosas hemos aprendido a manejarlas y mi mamá es mi aliada y ella me tiene a mí para lo que me necesite y yo la tengo a ella también y lo sé incondicionalmente para lo que necesite porque si bien es cierto que tal vez ella no tomó las mejores decisiones en la vida para nosotros entiendo que para ella en ese momento eran las mejores y ella hizo lo que podía hacer entonces yo más que criticar o pelearme con ella siempre he estado como agradecida porque dentro de lo poco que ella sabía hizo lo mejor y bueno las cosas no le salieron tan mal tampoco con su muchachita con su hija ¿verdad? así que mi relación con ella es fascinante y es genial que lindo baby nunca te he hecho esta pregunta ¿extrañas a tu papá? ay que bonita pregunta baby bueno mira yo no de verdad mi papá se murió cuando yo tenía 5 años yo estaba muy muy pequeña pero lo que no lo que extraño pero lo que sí anhelo en muchos momentos de mi vida he anhelado o he imaginado como hubiera sido mi vida creciendo con él ¿sabes? como teniendo esa figura de igual forma me da mucha satisfacción saber de todo el que llegó a conocer a mi papá que era un hombre como que bueno que era divertido que era trabajador y que todo el que lo recuerda lo recuerda con mucho cariño como un ser verdaderamente especial pero de convivir nunca conviví tanto tanto con él pero me llena tanto de orgullo saber que fue un hombre así en este mundo y que yo soy su hija y si lo que me pone melancólica y me da a veces tristeza es como caray como hubiera sido mi vida como con esa figura con tener mi papá o si él estuviera vivo en el momento que diría de todo lo que lo que yo he logrado como se sentiría como sería mi relación con él eso esas son las cosas como que como que si me tocan el el corazoncito yo creo que ha sido bendecida porque estoy seguro que tu papá desde el cielo está cuidándote y siempre ha tenido el padre mayor protegiéndote que es Dios amén amén lo sé baby ahora que tienes una vida de pronto más más desahogada a nivel económico que pudiste construir la familia que en ese momento en Despierta América me decías yo quiero casarme casarme con un vestido blanco quiero tener mis hijos y lo has lo has logrado todo eh ¿qué anhelas y qué sueños tienes? ¿quieres cantar? ¿quieres seguir en la televisión? ¿cuál es ese sueño de Francisca que de pronto aún no le has contado a nadie? bueno no le han contado a nadie no estoy lista para contar tú lo sabes baby uno consigue una cosa y luego tiene aparecen otras otros nuevos sueños otros anhelos o sea yo creo que ahora estoy en un proceso pues más como de construcción en todo el sentido construir mi familia en seguir creciendo aprendiendo de del trabajo que tengo de la televisión una posición donde a mí me gusta disfruto mucho tener la oportunidad de bendecir gente a través de Despierta América es un trabajo soñado no solo para mí para mucha gente y yo valoro y aprecio todos los días la oportunidad de estar ahí pero sigo en eso como estoy como en construcción estoy en crecimiento en seguir moldeando en seguir sanando y yo creo que lo que al final persigue mi alma mi alma y mi ser es libertad en todos los sentidos baby tiempo economía en todo pero eso llega es como un proceso llega a su tiempo si ahora me preguntan el momento de mi vida que me encuentro ahora es construcción construcción y en solidificarme en eso me encuentro en este momento ¿qué mañas y manías todavía te quedan de la Francisca de Asua ahora que de pronto te puedes comprar el vestido que tú quieres y de pronto puedes puedes ir a comer en un sitio que quieres ¿qué cosas te ríes a veces y digas ay Dios mío el que ay no eso no puedo está muy caro contar no 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 eso no pero mejor compro este que está más barato por ejemplo ese tipo de cositas y como entender un poquito que hay ciertas cosas que caray ya está bueno pero te pones un blue jean varias veces sí baby igual y todavía me ves en mi casa y yo siempre me he visto así como las muchachitas del campo tú me ves con un jean y una blusita con el tubi no no me hago tubi el tubi me lo dejé de hacer cuando Francesco y yo empezamos a vivir juntos yo dije ay no estoy hombre italiano yo no me puedo parecer de que con un tubi él no va a entender eso me hacía yo con los cabellos así por no hacerme un tubi ni muerta después fue que él me dijo yo te quiero ver en el tubi y yo wow seguro si yo te quiero ver en el tubi yo bueno me hice mi tubi pero ya estaba acostumbrada a dormir con mi pelo suelto sí pero mira hasta eso me quitó Francesco el tubi baby yo creo que es lindo porque las creencias las mentiras que nos dicen desde chiquito pueden ser desde desde no sé no salgas al sereno con el cabello mojado porque te va a dar una gripe o Santa Claus sabe si haces las cosas buenas o malas y yo creo que tú nos has demostrado en esta conversación de que todas esas creencias son de pronto mentiras blancas que los papás nos dicen para protegernos muchas veces para que no escuchemos el ruido pero todas esas otras creencias que de pronto pues si nos marcan y nos dejan huella también tenemos nosotros el poder de poder cambiarla como dices tú con propósito y con fe en Dios claro todo eso se puede cambiar todo eso se puede arreglar solamente hay que saber identificarlo si estás dispuesto a trabajar por sanar eso por crecer y por evolucionar eso es lo que yo creo porque lo he vivido lo he vivido no entiendo lo comprendo y es lo que le puedo decir a los demás thank you marita No, 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 no.